hola gente como le va muy buenos días muy buenos días no ahora sí muy buenos días sean bienvenidos a un vídeo más espero que les guste suscríbanse y compártanlo ay gato mira esta consola, mira ahí la tenía el tuyo vale, vale, pone guiño nomás un carnero encima es un cajón, anda el tonto no, papá desgrusada la mamita este me derribe ay mira ese bache señor bache mira cómo llego el pan cochino es porque se va llenando de tierra qué le pasa primero que nada usa casco hermanito qué chango ponele casco a tu novia, no a la moto el barro estaba en doble mano vamos a ver es una cena tiene las distintas horas de cada país para que entiendan bien el auto de adelante le haces luces a la moto para que se corra la moto se corre yo le hago luces al auto y él clava los frenos y 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 ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Voy? ¿Qué tal? Cuidado a ver. ¡Un chocado! ¡Ok! Eish! Aquí va que pase al Rafa, le acabamos. en serio te va a querer parar también ahí le toca bocina que está en doble mano para pararse en doble mano se manejan el colectivo con el celular se manejan el colectivo con el celular está con pasajero está con pasajero iba con el celular cuidado con este cuadro casi se pasa nomas que el error mirales se manda nomas y 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